¡Vamos! Esto está que arde Vamos ahora Deportivo Senso Tiene el capitán Atención La dole La levanté Y la falla Vamos a darle Real Mandil Vamos a ver Real Mandil Vamos a ver Real Mandil que pasa Un jugador también experimentado Con la pierna pesada Le va a pegar de esta manera Le va a pegar Le va a pegar Le va a pegar ¡Golazo! 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 Gracias por ver el video.